¿Cómo están mis queridos tecno fanáticos y tecno fanáticas? El día de hoy tenemos el unboxing realizado de uno de los productos y ustedes saben que más me gusta, son las bicicletas eléctricas El día de hoy tenemos la Enwi X20 Es un producto que acaba de salir al mercado y la verdad que es espectacular ¡Vamos con el video! Primero con el unboxing y el ensamble Vamos a ver de que viene muy bien empaquetado Hay que retirar el Tecnopore o los Tecnopore Vamos a ver de que todas las partes de la bicicleta vienen muy bien protegidas Hay que tener mucho cuidado al utilizar la tijera al retirar este Tecnopore Y vamos a ver de que nos vamos a encontrar con el neumático, el stand Tenemos el manual o la guía para poder ensamblar la bicicleta Tenemos el cargador, cable, pedales, accesorios para poder instalar el asiento Herramientas, el asiento posterior como también el asiento principal Ahora, para poder ensamblar la bicicleta Primero tenemos que ajustar este perno Pero hay que centrar bien la parte frontal Ya que esta es la parte donde se encuentra el timón Una vez que ya hemos centrado bien Lo que vamos a hacer es ajustar este perno Luego de que hemos ajustado bien este perno Ajustamos también estos dos extra pernos que vamos a tener en la parte inferior En donde se va a instalar el volante o el timón Luego hay que retirar estos dos pernos para poder centrar bien el timón Luego que hemos colocado el timón Lo colocamos o lo acomodamos a la posición que sea mucho más cómodo Lo centramos bien Una vez que lo hemos centrado bien Lo que vamos a hacer es nuevamente ya colocar los pernos de vuelta Y lo que vamos a hacer es simplemente ajustar bien Una vez que lo hemos ajustado bien Vamos a colocar o conectar este cable Que es para el monitor en donde nos va a mostrar toda la información Y vamos a ajustar también el monitor en la posición correcta O que más se acomode Tenemos la parte del neumático Hay que retirar este perno Y luego simplemente Ah, y retirar también este plástico rojo Que se encuentra en el área del freno Colocamos ya el neumático en sí Una vez que lo hemos colocado Esta es la posición en la cual ustedes tienen que colocar los pernos Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho Ahí ustedes están viendo Estoy mostrando ahí una imagen bien de cerca Para que puedan apreciar bien como hay que hacerlo Y ajustamos bien los pernos Y es así como quedaría Una vez instalado el neumático frontal Luego el asiento No hay que retirar estos pernos Sino que hay que desajustarlos un poco Para que quede como ustedes están viendo Ya que al colocar el asiento Hay que moverlo hacia adelante Y luego de ahí hay que ajustar los pernos Va a ser lo más incómodo hacerlo Pero esa es la forma como hay que ajustar estos pernos del asiento posterior Luego lo que vamos a hacer es colocar ya la luz frontal Sencillo, hay un solo perno Vamos a tener los pedales también Viene ahí derecha, izquierda O right o left Y vamos a tener estos anillos Que hay que colocarlo Como ustedes ahí están viendo en la imagen O en el video Lo colocamos ahí Y luego lo que vamos a hacer es ajustar los pedales Y bueno, utilizamos las herramientas Esta es la parte del asiento Que es difícil de poderlo grabar Pero es así como ustedes tienen que colocarlo Luego simplemente colocamos el asiento Más la parte superior del accesorio Que se ha incluido para poder ajustar Y luego lo que vamos a hacer es ajustar bien ese perno del asiento principal Y listo Luego lo que vamos a hacer es colocar también estos pernos Que es el stand Lo ajustamos bien Ahí les estoy mostrando cuál es la posición correcta Y eso sería todo Y finalmente así es como queda la bicicleta eléctrica Enwi X20 Especificaciones Este modelo es el Enwi X20 El cuerpo está hecho de una aleación de aluminio Es 60-61 Los neumáticos tienen una medida de 20 pulgadas por 4 pulgadas Tenemos un motor brushless de 750 watts Y vamos a tener un pico máximo de 1000 watts El torque es 65 Nm Tenemos dos baterías La primera es de 48 voltios 14.4 amperes es de litio y ion Y la segunda es de 48 voltios 7.8 amperes también de litio y ion La velocidad máxima que podemos llegar es de 50 km por hora El tiempo de carga es de aproximadamente unas 7 horas Tenemos frenos hidráulicos Tanto en la parte frontal como en la parte posterior Tenemos una transmisión Un sistema de transmisión de 8 velocidades marca Shimano Tenemos un peso bruto de 49.32 kilogramos Y el máximo de peso que va a poder transportar es de 150 kilogramos Cuando hablamos de rango Una de las ventajas como ya mencioné es que tenemos doble batería Esto quiere decir que nos va a dar un mayor rango de distancia de recorrido Ahora, según la información Porque como ustedes ya saben Todo va a depender mucho del recorrido al cual ustedes hagan Ya sea si tiene muchas pendientes o no Entonces eso va a influenciar en las millas o kilómetros que ustedes hagan como recorrido En este caso, según la información Nos puede dar unas 50 millas o 80 kilómetros de recorrido En el modo eléctrico en el nivel 5 Y nos puede dar aproximadamente unos 124 millas o 200 kilómetros en el modo o nivel 1 En donde ustedes tienen pues la asistencia al momento de estar utilizando la bicicleta Y como dije, el máximo de recorrido o digamos el máximo mejor dicho de velocidad Que vamos a poder tener en esta bicicleta es de 31 millas por hora o de 50 kilómetros por hora La X20 cuenta con tres sistemas de suspensión La frontal es hidráulica Tenemos una en el medio que es mecánica Y tenemos en la parte posterior una suspensión Un sistema de suspensión que es de aire Esto va a permitir de que absorba mejor los impactos En comparación a otras bicicletas eléctricas Y eso va a hacer de que la conducción sea mucho más placentera y suave La batería En este caso vamos a tener dos baterías Una que es en donde se encuentra el asiento Y la otra al momento de desplegar la bicicleta o plegarla Vamos a poder retirar la batería o la segunda batería El tiempo de carga es aproximadamente 7 horas Yo lo cargué en la noche y en la mañana ya lo desconecté Para poderlo tener al 100% Pero es una de las ventajas que usualmente no encontramos en otras bicicletas eléctricas El hecho de que nos pueda proveer de dos baterías Que nos pueda proporcionar mayor recorrido al utilizarla Dicho todo esto, ahora vamos a salir a montarla y a divertirnos Dicho todo esto, ahora vamos a salir a la hora de desplegar la bicicleta Dicho todo esto, ahora vamos a salir a la hora de desplegar la bicicleta Dicho todo esto, ahora vamos a salir a la hora de desplegar la bicicleta Dicho todo esto, ahora vamos a salir a la hora de desplegar la bicicleta Dicho todo esto, ahora vamos a salir a la hora de desplegar la bicicleta Mi experiencia de la hora ha sido muy buena Esta no es mi primera bicicleta eléctrica de la compañía en Wii Esta creo que es la número 4 La cuarta bicicleta eléctrica Y puedo decirles que en este caso es una bicicleta eléctrica más premium Debido uno a que viene con suspensión o tres sistemas de suspensión Tanto en la parte frontal, en el medio como en la parte posterior Tenemos freno de disco, en este caso son frenos hidráulicos Tanto en la parte frontal como en la parte posterior Vamos a tener una pantalla que es a color En donde nos va a proveer de información de las mías Las cuales estamos recorriendo o la velocidad a la que estamos yendo Como también el nivel de batería que nosotros tenemos Como el modo en el cual nosotros estamos utilizando la bicicleta eléctrica Entonces vamos a tener una buena cantidad de información Al momento de estar utilizando la bicicleta Y como digo, la pantalla es a color La cual se ve bien al momento de estar utilizándola en exteriores Vamos a tener ocho velocidades Usualmente he tenido bicicletas eléctricas que tienen siete velocidades En este caso son ocho niveles de velocidad Así que eso también es otra de las ventajas Podemos llegar hasta 50 km por hora En mi caso he podido llegar hasta 36 km por hora Pero hay un modo que ahora voy a contactarme con la compañía Para que me den la información para poder desbloquear Y poder llegar a 50 km por hora Pero hay una forma para poderlo hacer Yo lo hice en la otra bicicleta Pero en este caso siendo una bicicleta un poco más premium Viene con una pantalla de color Y digamos que el software es distinto Por lo tanto tengo que consultar ya a la compañía Para que me dé información Más adelante podríamos hacer un video con respecto a ello Para que ustedes sepan cómo poder escalar un poco Lo que es la velocidad final de esta bicicleta Y como digo va a poder llegar con un pico máximo de 50 km por hora La otra ventaja es que tenemos un asiento posterior El cual nos va a permitir poder llevar a dos personas Si ustedes lo desean con un máximo de 150 kg contando a ambas personas Entonces eso también es otro de los beneficios Y las ventajas que tenemos con esta bicicleta Es plegable en caso de que ustedes quieran transportarlo En su vehículo lo vamos a poder hacer Debido a que vamos a poder disminuir el tamaño de la bicicleta Y de esta forma poderlo colocar en su vehículo Y poderlo llevar por ejemplo a la playa O donde ustedes se van Pues van a poderlo transportar Van a poder transportar la bicicleta Entonces son algunas ventajas Que como digo vamos a poder encontrar En la NWI X20 Lo otro es que tenemos luz tanto frontal Como en la parte posterior Y la luz posterior va a poder trabajar como luz de freno NWI en estos momentos tiene grandes ofertas Sobre todo en la serie X Ya sea la X20, X24 Como también la X26 Van a tener descuentos de 150 euros O 100 dólares de descuento Al momento de adquirir los modelos serie X Como también van a tener regalos Van a haber cajas de regalo Para aquellos que adquieran estas bicicletas eléctricas Ya saben en caso de que estén interesados Debajo del video en la descripción Vamos a dejar el enlace Y este sería mi videito del día de hoy Ya saben si les ha gustado No se olviden de suscribirse a este canal Mi nombre es José de Tecno Fanático Y nos vemos en un próximo video Chao